De las perlas más lindas que he visto está la de la tú Se ganan al vestirse de embraza la hermosa pereira riqueza conmigo De las perlas más lindas que he visto está la de la tú Se ganan al vestirse de embraza la hermosa pereira riqueza conmigo Pereira joven y encantadora a ti te canto esta canción ahora Pereira joven y encantadora a ti te canto esta canción ahora Sus paisajes lindos cafetales adornan los cerros de esta gran región Oh pereira ciudad primorosa que brinda al turista toda su atención Sus paisajes lindos cafetales adornan los cerros de esta gran región Oh pereira ciudad primorosa que brinda al turista toda su atención De las perlas más lindas que he visto está la de la tú Se ganan al vestirse de embraza la hermosa pereira riqueza conmigo De las perlas más lindas que he visto está la de la tú Se ganan al vestirse de embraza la hermosa pereira riqueza conmigo Pereira joven y encantadora a ti te canto esta canción ahora Pereira joven y encantadora a ti te canto esta canción ahora Me voy pereira con gran dolor pero aquí dejo todito mi amor Me voy pereira con gran dolor pero aquí dejo todito mi amor Acta LGHDMI Oh pereira amigos Mar�� ¡Gracias! Palabra Vas speaker allow Due although cu À Missy